Leve y Emergente es mi último proyecto y ha sido muy emotivo ya disponerlo en el espacio, no solo por el hecho de que en la pandemia estuvimos como muy guardados y separaron muchos procesos, sino porque es un proyecto en el cual trabajé durante varios años, que tenía como muy guardado en proceso y que pues hoy ve su luz. Entonces parte de una comisión de trabajo de la PICTEC Commission, que es un premio internacional de fotografía y se basa en una reflexión sobre las circunstancias y las maneras como distintas comunidades en Colombia se enfrentan al entorno y construyen unos métodos de vida que lo utilizan y que lo transforman. Toda la exposición está compuesta por fotografías, tomas digitales en dos cámaras, tengo ahí imágenes tomadas en una y en otra. Lo primero que hice fue empezar a visitar algunas comunidades en distintas regiones del país, estamos hablando del 2015, las primeras fotos son de ese año y las últimas del 2019. Y ubiqué tres comunidades distintas en términos geográficos y también en términos culturales para que la reflexión, digamos, estuviera constituida por varias voces. En el fondo de muchas de las imágenes y de toda la exposición hay una pregunta sobre el hábitat, sobre cómo construimos el entorno en el que estamos. Y eso en primera instancia se inicia con un reconocimiento de dónde estamos. Y esa pregunta incluye además una apreciación del entorno material. Esta pregunta sobre la materia es muy importante. De hecho, también podría uno pensar que aquí hay muchas imágenes que tienen un valor escultórico enorme. Pero entonces una vez tú estás en esos lugares y entiendes un poco la profundidad o el conocimiento profundo que se tiene sobre el entorno y la materia, es que se empiezan a construir esos esquemas de vida que crean costumbres, que crean cultura en el fondo. Entonces, pues la serie lo que está haciendo es sondeando mucho ese tipo de relaciones. Pues digamos que la serie tiene otras imágenes que no están aquí presentes, porque pues duré varios años realizando estas tomas. Pero también ese tiempo en que estuve trabajando en él, en esa serie, me dio como esa frescura, como esa relajación ante ese gran banco de imágenes. Entonces, en el momento de la lección, pues sencillamente fue un poco como hacer un tejido. Y un tejido que se construyó de una forma muy natural, muy sencilla. Pero evidentemente lo más placentero es haber estado en todos esos lugares. Realmente eso es lo que hace de estos trabajos algo especial. Y uno obviamente se trae consigo no solo las imágenes, sino unas vivencias y unas preguntas que espero que estén surgiendo también aquí en la exposición. Y que tienen que ver un poco con la concepción que tenemos sobre qué es vivir bien, entre comillas, y qué aspectos de pronto a veces se nos escapan dentro de una mirada hacia la sencillez. Y hacia la sencillez, déjémoslo así. ¡Suscríbete al canal!